Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre tu definición de la ley de atracción, pero también, ¿cuáles dirías que son los tres hábitos que las personas tienen más frecuentemente y que les dificultan atraer las cosas de manera fluida usando la ley de atracción? Bueno, el principal error que quizás cometan las personas es no venir desde un lugar de plenitud, sino desde un lugar de necesidad. Ponen demasiada atención en lo que consideran condiciones indeseables, en lo que quieren eliminar de su vida, pero mentalmente se enfocan continuamente en esas condiciones indeseables, como por ejemplo la falta de dinero. Ese es un problema común para muchas personas. Entonces, usemos el dinero como ejemplo. Con la ley de atracción, ¿cómo podemos atraer más riqueza o abundancia financiera a nuestra vida? Bueno, lo primero es reconocer la abundancia que ya está aquí y ahora, en lugar de enfocarse en la falta de abundancia. Si te enfocas en la falta, inevitablemente la encuentras al pensar en ella, pero en cambio, debes concentrarte en donde puedes encontrar la abundancia que ya existe. Esa abundancia está en todas partes. Por ejemplo, en la naturaleza. Cuando miras la abundancia de la naturaleza, la multiplicidad de formas de vida, la maravilla de la naturaleza, o incluso en la ciudad, puedes apreciar todas las cosas que ves a tu alrededor. No necesitas poseerlas o comprarlas para apreciarlas. El primer paso es apreciar la bondad de la vida que siempre está a tu alrededor, incluso si no tienes dinero. Por ejemplo, el sol es el símbolo último de la abundancia, porque da energía constantemente, casi eternamente para nosotros. Algún día, como todo, el sol dejará de existir, pero para nosotros es prácticamente eterno. En algún momento, nos daremos cuenta de que incluso a nivel de energía, el universo es infinitamente abundante. Ya no necesitaremos depender de cosas como los combustibles fósiles. Tendremos acceso a otras formas de energía más útiles. Así que la abundancia está a tu alrededor. Tal vez caminas por la ciudad, pasas frente a una tienda de flores y aprecias su belleza. O ves un coche bonito y piensas, ¡qué hermoso! Pero si en lugar de eso dices, ¿por qué no tengo ese coche? Es ahí donde el ego empieza a crear narrativas que te hacen infeliz. Entonces es importante cambiar esa narrativa interna hacia la apreciación. Exacto. Puedes apreciar lo vivo que está tu cuerpo, tu respiración, sentir la energía de cada célula de tu cuerpo. Esa es la abundancia que ya tienes. Muchas personas no sienten esa conexión con su cuerpo, lo que llamo conciencia interna del cuerpo. Esa sensación de vida dentro de ti es abundancia. También puedes llamarlo gratitud, pero prefiero el término apreciación. La apreciación de la abundancia de la vida es un punto de partida maravilloso. Esto significa que no te enfocas en la carencia. Te enfocas en lo bueno que ya está aquí. Incluso en las cosas aparentemente insignificantes. Por ejemplo, cuando miro por la ventana y veo los árboles moviéndose suavemente con el viento, es algo majestuoso. No necesito poseer ese árbol para disfrutarlo. Quiero decir, poseer en ese sentido es, en última instancia, un poco insignificante de todos modos. Sí, soy dueño de esta casa donde estoy ahora, pero en algún momento me iré. Y entonces, ¿qué significa la casa? ¿Alguien más será dueño de la casa? Solo como algo secundario. No estoy diciendo que dejes de ser propietario. A veces los regalos pueden dar estabilidad a tu vida en el nivel práctico. Pero hay algo más importante. Así que este aprecio, o si quieres llamarlo gratitud, algunas personas recomiendan. Creo que Oprah dijo que ha tenido durante muchos años un cuaderno o diario donde escribe Estoy agradecida todos los días por lo que piensa que está agradecida. Y estas son cosas aparentemente insignificantes. Pero es importante no pasarlo por alto. Y no creo que esté escribiendo Estoy agradecida de tener un jet privado. O estoy agradecida de tener 2.000 millones de dólares en el banco. Escribe las pequeñas cosas. Estoy agradecida de poder plantar un árbol. Hoy agradezco poder salir a caminar con mis amigos. Agradezco haberme despertado hoy. El segundo aspecto es dar. Dar energía a otros. La apreciación ya es una forma de dar. Porque al apreciar algo, estableces una conexión energética con ello. Por ejemplo, la amabilidad es una forma de dar. Puedes ser amable con alguien sin esperar nada a cambio. Tal vez sostienes la puerta para alguien. Haces un comentario alentador. Das una sonrisa sincera. Esa conexión con otra persona es poderosa. Y también es una forma de dar. Y aquí está el principio de la ley de atracción. A medida que das, eso debe volver a ti de alguna manera. Pero no funciona si das por obligación o porque crees que deberías hacerlo. Debes ser genuino. Porque sientes lo bien que se siente dar. No porque mentalmente sientes que siempre necesitas. Siempre necesitas ayudar a la gente. Porque de lo contrario no te consideras una buena persona o algo así. Sino experimentar lo bien que se siente dar. Así que por un lado apreciamos. La gratitud y el aprecio que es la misma cosa. Y dar todos los días en cualquier forma. El tercer punto es reconocer que ya tienes lo que deseas. Esto se refleja en las palabras de Jesús. Cuando ores por algo que deseas, cree que ya lo tienes. Y te será concedido. No dijo, cree que lo tendrás en el futuro. Dijo, cree que ya lo tienes. Ahora, esto puede parecer confuso al principio. ¿Cómo puedo creer que ya lo tengo si sé que no lo tengo? Aquí es donde entra en juego el sentimiento. ¿Cómo se siente tener eso que deseas? Este sentimiento es el verdadero poder de manifestación. Es un estado de plenitud, de satisfacción, de alegría. El sentimiento de plenitud no depende de ninguna imagen mental o logro externo. Es inherente a tu conciencia, a tu ser más profundo. Desde ese lugar de plenitud, manifiestas naturalmente sin estar apegado al resultado. El sentimiento es básicamente siempre el mismo. Ya sea que tu mente diga, pero es una casa con vista al mar. O que la otra persona diga, bueno, esta es la compañía a la que estoy por delante y que está haciendo grandes cosas en este mundo. El sentimiento es básicamente el mismo. Y el sentimiento es un sentimiento de plenitud de vida. Entonces, cuando sientes este sentimiento de plenitud y luego lo asocias con una imagen mental, ese es el poder de la manifestación. Pero el sentimiento en sí está más allá de la imagen mental. Está más allá de lo que sea que puedas manifestar en este mundo. Porque ese es el sentimiento de la sensación inherente de vitalidad que surge cuando profundizas en ti mismo y experimentas la presencia que eres en este término para conocerte a ti mismo. Como la presencia, es inherentemente alegre y poderosa para conocerte a ti mismo como tal. No manifiestas desde un lugar de carencia. A veces lo que quieres manifestar no sucede, pero algo más se manifiesta. Podría ser incluso mejor de hecho. Es mucho mejor que lo que pensabas. Entonces, incluso si el deseo no se manifiesta como lo imaginábamos, seguimos viviendo una vida plena. Exacto. Lo que importa es el viaje, no el destino. A veces, lo que deseamos no se manifiesta. Pero algo mejor puede suceder. Por ejemplo, mencionaste tu experiencia como atleta profesional. Aunque perdiste ese sueño debido a una lesión, eso te llevó a este camino de hacer entrevistas y podcasts. Ahora tienes una vida más rica y plena gracias a ello. Esto muestra que incluso las aparentes pérdidas o fracasos pueden ser bendiciones disfrazadas.